X cuadrado Más A cuadrado ¿Cómo? ¿Ya está? La derivada de esto es 5 por X cuadrado más A cuadrado a la cuarta por la derivada de lo de dentro que es 2X Ya está El A es un número Se supone que es un número y la derivada es 0 ¿Vale? No, que va Venga No, mañana Ya está, eso es lo único Ya está A ver Ah, no, se da porque me di algo con el A Porque lo he hecho la derivada No, no abajo ¡Gracias!